En semanas próximas se tiene previsto la realización de los trabajos de construcción de un puente de hormigón armado en Arroyo Verde de Camburetá. Anunciaron desde el Departamento de Obras de la Comuna Cambureteña. El puente de hormigón armado sobre Arroyo Verde, un puente de 20 metros de largo por 10 metros de ancho que ya había sido llamado a concurso, se habían presentado dos empresas. En este momento ya, posterior a la apertura de sobres, se está evaluando justamente las ofertas, haciendo los análisis correspondientes en las partes de documentaciones para ver cuál de las empresas va a ser adjudicada. De manera que eso ya en los próximos días se estaría firmando el contrato y se podría iniciar ya con la construcción de ese puente. Hay un puente de madera, un puente de madera sobre un camino, en realidad el camino que se está utilizando actualmente va a ser desplazado más o menos unos 100 metros hacia el oeste para la construcción del puente nuevo. Y se tiene actualmente un puente, pero diríamos un puente bastante precario de madera. Sí, eso es el que va a ser sustituido. ¿Cuánto sería el monto de inversión el próximo año? Tenemos un monto cercano a los 420 millones de guaraníes, si no recuerdo mal como precio referencial había sido el llamado y las ofertas son las que están siendo evaluadas. La inversión supera los 500 millones de guaraníes.